Mi nombre es Miquel y he venido a trabajar a Tabacalera para desarrollar la primera parte del proyecto que voy a realizar y desarrollar en Finlandia durante dos meses de residencia. El trabajo que he hecho en Tabacalera es la fabricación de diferentes sensores y micrófonos especiales con el objetivo de grabar los copos de nieve, que es el cuerpo del proyecto que desarrollaré después en Finlandia. Hace años que en Finlandia no nieva tanto y algunos piensan que tiene que ver con el antropoceno. Mi investigación no solo es grabar los diferentes estados del agua y de la nieve, sino también hacer un estudio a través de esos sonidos y el reconocimiento de los mismos para preguntarnos hasta qué punto el antropoceno está afectando no solo a la cantidad de nieve que puede caer del cielo, sino también a la hora de describir el paisaje y el entorno que nos rodea. Entonces la idea es un poco jugar con ambas cosas, tanto que sea con las grabaciones de los copos de nieve como con las palabras que describen los diferentes estados del agua. Gracias por ver el video.